¿Qué es el gobierno de Gustavo Petro? Por ejemplo, hacer entrega ya de la unidad de cuidado intensivo del hospital de Sarare, en Saravena. También estamos pendientes de la entrega de Fortul. Ya hay unos puestos de salud ya recuperados que tenemos para entrega, que muy seguramente no los vamos a poder visitar, pero son cinco. Y también informarles que fuera de los equipos básicos que continuamos manteniéndolos en terreno, que han prestado una excelente función, más la dotación de los hospitales, más la recuperación de los puestos de salud. Aquí hoy podemos hablar de la recuperación de cuatro puestos de salud en el municipio de Arauca, tres en Fortul, uno en Tame. Es o al contrario, gobernador, ya como que se me perdió. Usted tiene más la información. Y, por supuesto, la intención de seguir, porque en la medida que vayamos adelantando ya los estudios de recuperación de todos estos puestos de salud. Y lo mismo que ya va por buen camino la posibilidad de recuperar esa torre que desde el 2004, desde el 2008 necesitamos que se ponga en funcionamiento, que es vital para el Hospital San Vicente como hospital de referencia en Arauca. El ministerio dio unos recursos y el señor gobernador está haciendo un importante esfuerzo con más de cuatro mil millones de pesos para poder, entonces, atender esta necesidad y tener lo más pronto posible funcionando una torre que le va a dar una dinámica muy importante a San Vicente. Entonces, salud especial para todas y todos. Y aquí con los representantes de ustedes, con nuestro representante de la Cámara y con nuestro gobernador, trabajando como lo quiere el señor presidente de la República, Gustavo Petro, por un departamento que se lo merece todo y que desafortunadamente ha tenido las complicaciones de orden público, las dificultades que ha tenido, pero que gracias a ese aguerrido pueblo de Arauca, ese que nos dio la independencia, porque fueron ustedes con los llaneros de la Arauca, el Casanare, ¿no es cierto?, del Meta, que nos dieron la posibilidad de la independencia. Asimismo, este país debe contribuir y mejorar sustancialmente. Estamos trabajando en la Comisión Séptima con el fin de tener la reforma que va direccionada muy especialmente a atender los diferentes sectores y los más abandonados y especialmente departamentos como el Arauca que necesitan la mayor atención por parte del Estado y por parte del Gobierno Nacional.